menos es más cuando hablamos de marcas hablamos de algo bastante complejo hablamos de modelos de negocios de comportamientos de puntos de venta de servicios de productos de publicidad de filosofía entre otros factores que forman parte de lo que es y significa ser una marca las marcas más relevantes y memorables son las que son capaces de comunicar todo lo que significan de una manera simple por este motivo las marcas más exitosas son marcas simples la simplicidad nos abre las puertas a ganarnos el corazón y la mente de las personas un mensaje simple es fácil de recordar esto ha sucedido a lo largo del tiempo con marcas que han logrado ser relevantes para sus consumidores gaseosas que transmiten felicidad cafeterías que son experiencias motos que son una actitud y un estilo de vida como hemos mencionado una marca es la suma de todo lo que hace y si esa suma tiene una misma dirección estaremos construyendo una marca coherente consistente y relevante para nuestro público objetivo y y y y